No hay nada que esté amenazando las reservas república dominicana, ni la situación de Israel, ni el tema de Haití, no hay nada que esté afectando el movimiento de nuestras reservas. Lo chequeamos diariamente y diariamente siguen aumentando. Si hay cualquier situación, lo comunicaríamos con responsabilidad, pero ahora mismo vamos extremadamente bien y lo acaban de reflejar los números del mes de sequía. Gracias.